Calabro. Aquí estamos, Lanata, aquí estamos, no sé lo feliz que estoy hoy. ¿Por qué? ¿No se da una idea? No, sin causa aparente, nada. Bueno, está muy bien. Escúcheme. No, no sabe. De chado y de alegría. ¿Cómo que es dudosísimo el casamiento de Silvina Escudero? Dicho así, Lanata, es un poco temerario. No, bueno, ¿qué lo puso así? Es verdad, lo puse yo. No, hay algunos indicios que yo, usted me conoce, lejos de mi espíritu ser profeta del odio, pisabrotes, agorera. Yo más bien soy una ofrenda de paz, un canto al amor. Siempre. Siempre, por supuesto. Pero hubo algunas cosas, Bufflet, no los quiero condicionar, pero por lo menos dudosas. Lo primero. A ver. Le mandé una foto que es clave en esta documental, Lanata, parezco Luciana en este punto, que es la foto de Silvina sosteniendo la libreta azul. ¿Fue azul? Sí, azul. ¿No debería ser roja? No, pero me parece que ahora en la provincia es azul, no lo tengo muy claro, porque es casi una sola vez y hace muchos años. Bien. Y le contaba entonces, la libreta azul en una mano, el ramo de flores clásico de una novia en la otra mano, y un cartel que reza, nos casamos, Sil y Fede, civil, 25 de agosto 2022. ¿Y Fede? Y Fede, Lanata. Claro. ¿Se casó con sí misma? No, se casó con un sujeto de nombre Federico, su pareja hace cinco años, le juro que estuve averiguando toda la tarde porque dije, Lanata, lo primero... ¿A qué se dedica el hombre? Claro. Casi empezó la historia acá. Claro. Digo, Lanata... Y pero muy chino, nosotros somos los únicos boludos que laburamos, todos los demás no hacen nada. Me parece que en este caso cabe, Lanata, porque le juro que estoy averiguando como loca. Le pregunté a Ufa, le pregunté a Payares, le pregunté a Pampito, le pregunté a las cronistas que estaban apostadas cubriendo las instancias de civil. ¿Y? Nadie sabe. Y nadie... Me dijeron empresario, pero nadie especifica el rubro. ¡Oh, por favor! Raro. Raro. El empresario tiene una empresa. Raro de toda rareza. Y también, cuando los cronistas apostados le pidieron que saliera a hacer la foto clásica de la pareja feliz... Estarás clandestino el tipo. Yo no me animaría tanto, pero lo cierto que... ¿Lo buscará la cana? No creo, no creo. Pero lo que sí le puedo asegurar es que no hubo manera de convencerlo de que fuera a hacer la foto con su clamante, le juro, Lanata... ¿Tán tímido? Le juro, hablé con las chicas. No, para mí ninguna de las dos. Me parece que me dio una pose... No, no lo quiero calificar, pero... Dejarla sola el día del casamiento, ¿qué te espera, querida? Usted me dirá que tiene que ver... ¿Pero que el tipo firmó y se fue? No, digamos... Se quedó encerrado adentro. ¿Alguien lo vio? Sí, los invitados, los 80 invitados lo vieron. Estuvo en la celebración. Estuvo en la fiesta. Sí, estuvo. Las únicas fotos que yo pude recoger de él son las otras dos que le mandé, donde se ven... ¿El tipo se casó por Zoom? No, se casó presencial. A ver la cara del individuo. No, es que no se ve la cara. No, no puede ser. A ver, a ver, ¿dónde? Es un rodete al estilo fariña en las viejas épocas, unas zapatillas botitas blancas. Había custodias. Y la única donde se ve la cara es una que le mandé, que aparece la cara del susodicho por detrás de la de Silvina, ¿vio? Que ahí es como que hay una imagen... Ahí está, ahí está. De jean, ¿se casó él? Se casó, sí. De jean con unas zapatillas botitas que intuyo serán Converse. No logro ver la marca. Da la sensación. El jean arremangado, un saco color marrón. Que le queda cortina. Sí, el jean. Las manos. Ah, ahí se lo ve, ¿no? Uy, con esa cara mejor, mejor. Ah, la marca, sí, se ve demasiado de la camisa. Mejor que no parezca. Narcos, nueva temporada. ¿Sin corbata, nada? No, sin corbata, nada. ¿Qué es Macrista que anda con el saco? No, 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 no. No, no lo elogie si no lo conoce. No, igual, todo esto lo decimos con humor, porque supongo que estará chequeado. Usted no tiene ni saco, García Caltero. Sí, para la embajada. Para la embajada y para los eventos de la iglesia. Ah, se compró uno para la embajada. Sí, obvio. Y dentro de poco va a dar una charla en la iglesia que después le vamos a pasar. Se viene una charla en la iglesia, después le cuento. Sí, bueno, pero siguiendo con Silvina, uno le pone humor y gracias, pero no me deja de sorprender, o mejor dicho, me sorprende que no se haya sacado la foto, la nata, porque además hubo un pedido, me decían las fotógrafas que estaban cubriendo, que estaban un poco fastidiosas con esto. Y no, no tenés la foto de la pareja. Claro, uno tiene que llegar a la redacción y tener la foto de la pareja. La feliz pareja. Claro, y después en el Instagram. No de la prófuga pareja. No, es raro, es raro. Después también los perritos de Silvina que le mandé la foto. Ah, que son dos caniches. Son un caniche y el otro qué? Me parece que caniche ninguno, no sé qué son. ¿Branca? Ah, no, 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 aparece un Bull Terrier. Un Bull Terrier, no, sí. Que siguieron la cara. ¿Branca es por el ferneo o por el periodista? No sabría decirle. Bueno, ellos estuvieron en la ceremonia. O sea, se los vio más a los perros que a los perros. No, no, guardero, guardero. Y sabe que... Se ponen celosos los perros de bosti. Un colega me recordaba. Pero vos te acordás que ya la propuesta de matrimonio había sido dudosa. Digo, ¿por qué dudosa? Porque ella estaba de vacaciones en Europa, que había ido a visitar a una amiga que vive en Mallorca. Habían hecho París-Mallorca. Cuando está en Mallorca, no va y le cae el susodicho ahí de imprevisto. Usted lo contó acá, Calabro. Claro. Era raro. Claro, y yo digo, está bien. Yo entiendo que el bien superior es hacer la propuesta de matrimonio. Lo entiendo perfecto, me parece divino. Pero estás en un viaje con una amiga que no ves hace cuatro años porque te agarró la pandemia. No caes medio a controlar si llegás. Es como la verdad. No, es que no puedo ni garantear un bobo. Escucha, porque lo cuenta Silvina. Ella lo cuenta, obviamente, de manera romántica y entiendo que sea así para ella. Pero qué raro todo. No sé, si me caen así, no sé, la nata, no sé. Escucha. ¿Me puedes contar cómo fue? Me fui con mi amiga, mi mejor amiga. Bueno, ese fue el día, el 15 de julio. Qué lindo. Me fui con mi amiga que se fue a vivir a España, ella. Y hace cinco años no la veía, pandemia en el medio, siempre se iba posponiendo. Elegiste muy bien para gastar dólares, ¿eh? Sí. Bárbaro. No importa, tiene que gastárselos igual, no importa. Llegué y estuvimos, me quedaba diez días con ella. Estuviste en Ibiza. Diez días. Me fui a París, Mallorca, donde vive ella, Flora. Y un día me dice, bueno, vamos a almorzar, reservé un restaurante mar Mediterráneo y vino. Llegamos al restaurante, mesa y mesa. Copa de vino. Me voy al baño ya. Me voy al baño. Vamos a venir a tu casa, ya te vas al baño. Bueno, voy al baño. Me quedo ahí, empecé a grabar selfie para historia de Instagram. Te dejo ahí, Fede en escena aparece, se sienta en la mesa Federico, en Buenos Aires. O sea, ¿qué hizo? Veinte horas de vuelo apareció ahí. ¿Qué hizo? Veinte, porque fue volvido. Sí, veinte, manillo. Sonaba esta canción. Veinte, casi que a Japón llegamos. Y metió cala. Y metió cala. Bueno, esperen. Sí. Ahora metió cala, es verdad. Ahí está. Bueno. Bueno, y se casaron, la nata. No, yo les auguro lo mejor, que sean felices toda la vida. Que el de la cara sería lindo. Sí, pero acá me pasa el dato, Pampito. Maricel y Débora son las fotógrafas, que son las chicas que están siempre cubriendo los eventos y no se pierden ningún dato. Y estaban furiosas allá, porque la verdad no tuvieron la foto del novio. Pregunta difícil, ¿los 80 invitados tenían prohibido sacar fotos? No, alguna foto, bueno, de hecho mostramos, se ve la cara. Pero yo digo la foto posada, la que es casi institucional de la pareja, la que va al álbum, la que va al portarretratos. La que va al Interphone. ¿Para qué le mandé al portarretrato? Yo le mandé un portarretrato. ¿Y usted lo mandó? ¿Y qué van a poner en la foto? No sé qué van a poner. Ah, los perritos van a poner en la foto. Igual ahí también, sí, el tipo tiene una decisión de no salir públicamente, perfectamente. Bueno, listo, es un acuerdo con ella. Lo raro es que ella... Yo me quiero sacar fotos y como que... Claro, y él no. Tomen una decisión en pareja, amigos, se acaban de casar. Más allá del chiste, una foto... Una foto besándose, que no se le vea la cara completa. Una foto, una, una. Me pongo mal, estoy mal. Tampoco eso te convierte en el nombre más famoso del planeta, de repente. Hablando de parejas avenidas o desavenidas. Sí, ¿qué pasó? Alina Moyne. Ah, mire dónde se fue. Está harta de Marcelo Balzón. No, con el muñeco no. Sí, yo la entiendo, la banco tanto, la entiendo. Porque usted sabe que Gallardo estuvo casado muchos años con Geraldine de la Rosa, su esposa, madre de sus hijos. Bueno, de hecho, entre idas y vueltas de separaciones, nació el último pequeño retoño, ya primera daga que se le clavó a la pobre Alina, porque hay quienes dicen que en esas separaciones ya podría haber habido un escarceo. Nosotros el calendario lo hemos roto hace tiempo, la gata. No hay calendario. No, por eso, así que... Acaba de conocerla. Por eso, tal cual. Pero bueno, usted sabe que la separación, el divorcio de Gallardo ya es oficial. Él fue consultado sobre esto por Luli Fernández, él le reconoció que estaba separado de su esposa. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿esté equivocado o Gallardo dice que tiene una linda amistad con Alina? Ay, usted está reinformado. Y sí, me dedico a esto. Sí, hubo una sola declaración de Marcelo Gallardo al respecto, una, y fue... ¿La podría reiterar, Lanata? Tenemos una linda amistad. Sí, claro. Y la verdad es que es medio una puñalada, no sé si al corazón, una patada al hígado, no sé cómo calificarlo, pero ella viene acumulando. Este aquí que, en las últimas horas, Alina Moyne, periodista deportiva, conductora estrella de ESPN, bueno, usted la conoce seguramente, muy bella además, posteó en sus redes sociales algo que, no cabe duda, va dirigido a Marcelo Gallardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está con sus compañeros, que se llaman Pablo Ferreira y Marcelo López, de hecho los arroba a los compañeros, y hay una escena, de esas que se dan casualmente en los programas, seguramente no fue algo ni actuado, ni premeditado, nada, pero se la ve a ella, tomada de la mano de uno de sus compañeros, de Pablo Ferreira, le está como dando medio la espalda, pero está agarrada de la mano de él, y está con la otra mano posada sobre el pecho de su otro compañero, Marcelo López, como quien consuela o explica algo, ¿no? ¿Y cuál es el epígrafe que le puso la foto? Cuando en el boliche ella te explica que se está yendo con otro. Hashtag in your face. Bueno, obviamente que no hace falta ser demasiado perspicaz. Para vos, Gallardo. Pero claro, más que encriptado, es un mensaje directo a Marcelo Gallardo, y hablé con el riñón de Alina, la nata. ¿Qué dice el riñón? Hablé, hablé. Bueno, confirman todas mis sospechas. Lo que me dicen es que, bueno, ya esta situación se está dilatando bastante, ¿no? Y que él ya, mucha excusa, al estar separado de su esposa, no tiene de mantenerla ahí. ¿Pero y cuál es el tema? No blanquea con Alina. No blanquea, y bueno, acá hay una lectura que, a mi criterio y por lo que investigué, es más bien económica. ¿Cómo económica? Y parece que la cuestión del dinerillo no la tiene aún del todo resuelta con la ex mujer. Entonces, bueno, no, nada. Yo le cuento, ¿no? Que no terminó de separarse de la ex. Claro, que aparentemente la división de bienes y el acuerdo económico no está del todo cerrado, estaría en trámite. Además, alguien del riñón de Alina me dice, ¿le tiene un miedo? Lo pongo así y no queda lindo. Claro, le tiene un miedo, está como un poco a merced de, y un poco felpudeado. Me lo dicen así, aclaro, es versión de parte, ¿no? No estoy diciendo que esto sea así, pero sí me dicen que del lado de Alina hay una suerte de vocación de ultimátum, tipo, bueno, o nos ponemos las pilas y le damos a esto la seriedad y la formalidad que merece, o empiezo a mirar para otro lado. Porque también alguien que la conoce mucho me decía, la verdad que en esta circunstancia ella que se dedica al periodismo deportivo tiene mucho para perder. Porque toda la información que tiene sobre River o lo que fuere, desde afuera se lee, ah, se lo pasó Gallardo, ah, se lo mandó a decir Gallardo, ah, claro, entonces la verdad que ella, más allá de que uno en cuestiones del amor no está haciendo un cálculo de costo de oportunidad, pero lo que me dicen amigos de ella es, ella pone mucho en juego su carrera, su credibilidad, su palabra, su fuente, su información, porque de repente se mata para conseguir un dato y la fácil es pensar, ah, se lo pasó Gallardo. Entonces, bueno, y del otro lado, poco y nada, con todo lo que lo queremos a Marcelo Gallardo y todas las alegrías que le dio a River, yo soy de Racing, pero entiendo que es un hombre venerado dentro de su club y su institución. Así que, bueno, desde este humilde espacio le decimos, Marcelito, ojo al peojo, Alina está pasando mensajes no tan subliminales y usted sabe, llega un momento que uno baja la persiana y dice, hasta acá llegué, ¿cuánto más voy a aguantar? Bien, nuestra amiga Laura Uffal tapó con diarios a Tini Estueltas. Ay, sí, ¿se acuerda que ya habíamos puesto un audio de Laurita diciendo que Tini no le llega, no la conmueve, entiende que sea un fenómeno para un montón de gente, pero ella no le reconoce no su calidad de artista, sino esto de traspasar, de llegar, ¿no? E incluso dijo, le falta calle, le falta drama, le falta vida vivida, quizá un desengaño amoroso, ahora con Depol, no, no se lo juramos de ninguna manera, pero bueno, Laurita lo puso así entre las opciones y en este caso puntual, el objeto de crítica fue lo que pasó en los premios Gardel. Usted sabe que Tini estuvo participando, estuvo en el escenario, cantó seminario con David Le Bon y bueno, a Laurita no le gustó, casi que no le gustó nada de lo que pasó en los premios Gardel, porque... Bueno, era un estreno, era un estreno, seminario. A ver, digo, puede ser que no le guste, pero no es cierto lo que está diciendo. ¿Qué cosa? Y no, que no traspasa la pantalla. Ah, ese audio que lástima que no lo traje, sí, traje el otro. Tini tiene carisma, es popular, es buena. No, y bueno, a Laura no le gusta. Capaz ella no se la banca, todo bien. No le gusta, no le gusta, no le gusta, no le gusta. Se perró, está bien. Vio que los periodistas del espectáculo a veces tenemos nuestras obsesiones. Sí, como a veces, casi siempre. Las personas en general. Sí, las personas en general, Buflet. Nuestros defendidos a como dé lugar y nuestros castigados, a veces sin razón aparente. Escuche, porque a Laura no le gustó. Escuche. Hay que decir, ¿hace falta que Tini vaya con su mamá y su papá? ¿Por qué? ¿Por qué la llevan con la mamá y el papá? La tiene montada en un huevo, digámoslo. Yo entiendo, que esté el padre, sí, porque dentro de todo es su productor. Sí, su productor. Pero bueno, en fin. A mí me parece que Tini estuvo muy bien, pero no la tendrían que haber expuesto a cantar con David Le Bon. Porque ahí te hicieron. Por favor, seminario no es un tema para Tini, ¿puedes él? No. ¿Quieren escuchar? A ver si está bien. Ah, sí, por favor. Sí, sí. Sí, sí. Y claro, no llegaba después. Quería ver el tema. Sí. Aquí lo preso. Se lo subió en octava y David hacía lagos para acomodarlo. Sí. De la sensación. Difícil de cantar. Ahí está Tini. Sí. Bueno, a Laura no le gustó nada todo esto. Eso no lo traje porque no eran cantantes tan populares. Ay, Leo García, qué pavada dijo. ¿Quieres escuchar a Leo? Sí, porque estaba alquilada la pobre Tini. Sí, todo le entraba. Sí, sí, pasaba uno. No Laura, que es un emblema del espectáculo, pero Leo, gratuito. Escuche a Leo García, escuche. Pero vos estás diciendo que ella no tiene ningún talento, que está ahí solo por el padre. El padre le puede abrir una puerta, ponele. Pero la gente que va a verla, todos los recitales, es gente que la elige. Exactamente. Son víctimas de la publicidad. Pero no la viste en vivo. Estás subestimando a la gente. Sí. ¿Y qué te pareció? Porque, digo, le cantó carne y hueso, cantó después en Minare con Levón. Digo, vocalmente, ¿no te parece que está muy bien? Sí, me parece que está todo muy sobreproducido y me parece que uno no tiene opción de poder decir mi punto de vista. Uno puede decir, a mí no me gusta como artista. No es lo mismo decir, ahí está porque la pusieron o porque esto estaba acá. Bueno, quien es la hija del dueño de Disney, lógicamente, que... No, 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 no. La cosa es que no tiene esa posibilidad. Pero tampoco es el dueño de Disney, de ninguna manera. Menos mal que estaba Maite, Peñoñol. Ay, Nancy. Es la hija de Walt Disney. Es el dueño de Disney. Es la hija de Walt. Es la hija de Walt. Es la hija de Walt. Y creo que sí, hasta donde entendí. Se afectó el bigote, Tini. Tenía bigote como Walt. Es muy raro todo esto. Es buena, Tini, no jodas, Tini, es buena, tiene carisma, canta bien, tiene una gran carrera. Igual Seminare, es verdad que la versión de Seminare era... No estuvo bien elegida. ¿Cómo dice? Yo le digo, yo la respeto y todo, pero no tiene que decir cómo dice, eso lo dice el autor, nada más. Invitando al público. A mí me parece que la Garcana es el que eligió el tema y lo puso con... Lo que pasa es que como es la hija de Disney, la hija de Charlie García puede hacer lo que quiera con Seminare. No es Stoessen, es Disney. Igual Leo García después dijo que había ido con un Alplax encima y que no estaba tan de acuerdo con lo que él mismo había dicho. No, lo dijo, lo dijo. ¿Para qué lo debatimos? Leo fue engañado por la industria farmacéutica. Sí, bueno, es una víctima más. Escúcheme, tiene tres minutos. ¿Para qué? Horacio Holmes. Sí. El testa de pata medida. Usted sabe que le puse el tema para que usted diga eso, ¿no? Nada más que para eso. Rompió el silencio sobre su paternidad. Claro, porque usted se acuerda que en Carina a la tarde, hace unos días, apareció una niña también de nombre Camila. ¿Qué dijo que se llamaba Camila? Esto es gracioso. Las dos Camilas. Sí, en este caso, que era Camila Pereira, pero le dicen Camila. Vio que uno a veces, no sé, como Carolina Pampita Arduain, que es Ana Carolina, pero le decimos o Caro o Pampa. Es así. Bueno, en este caso, le recuerdo a la gente, es una niña, una niña, una chica ya, una mujer de 21 años que se presentó en televisión, en el programa de Masoco, para decir que en la historia, en la versión de su mamá, a la que ella escribe y de la cual no puede descreer, su mamá Marianela, bueno, ella sería hija de Don Horacito Holmes, que es el papá de Camila Holmes, que es la ex de Rodrigo de Pol, el actual de Tienes Tueser. Ahí está, más o menos, le dice el árbol genealógico. Espero se haya entendido. Bueno, Horacito fue consultado por los socios del espectáculo sobre el punto y, como hombre de bien que es, de la nata, intachable, impecable, impoluto, dijo esto. Oye, verdad, bueno, nada, me puse a disposición de esta nena, o esta chica, como querían llamarle, mi supuesta hija, como dicen. Por supuesto que voy a hacer lo que me corresponda, ¿no es cierto?, voy a hacerme un ADN. Ahí estoy hablando con el doctor María Antonio de Tigarona, que es mi abogado, para actuar como corresponde, nada más. ¿Vos crees que hay posibilidades que esta chica fuera tu hija? Por supuesto que hay posibilidades. Ah, bueno. ¿Vio? Carina la va a pegar. La mamá. Bien ahí. ¿Qué pasa si se nos va? Y puede haber posibilidades, pero estoy hablando de hace veintipico de años. Claro. Y si, la piba tiene veintipico de años. No me acordaba, no me acordaba, hablando con amigos. Y uno nunca se acuerda con quien se acuesta. Que no fuimos, que sí, puede haber posibilidades. Todo es factible y, como siempre en mi vida, quiero dejar las cosas en claro y voy a hacer lo que me corresponde. Ahí está, como siempre en mi vida, la nata, voy a dejar las cosas en claro. ¿Cuánto hace que empezó, Carina? Carina y... ¿Dos años? No, no, yo creo que menos, sí. De hecho, sobre mediados del año pasado. Un año y pico después, señores, la pega, Carina mató. Sí, sí. Igual, espere, ¿no? No cantemos victoria. Sí, pero ya si el tipo dijo, hay posibilidades. Sí, sí, sí. Me cuéguese un pleno acá. Sí, sí, sí. No dijo, no la conozco, no sé quién es, no conozco a la madre, nunca en la vida la vi. Y les consulté a los amigos y tampoco la recuerda. No, acá le diría, y sí. Y también hay un parecido, está bien que uno no se tiene que guiar por los parecidos. No, pero los parecidos, miren la hija de Perón y la de Sandro. Sí, ya sé, la nata, sí, ya sé. Miren lo a la nata con Fran. Lo mío con Fran. Iguales. Son todos evidentes los parecidos, pero... Mismo blanco del ojo. Pero hay que hacer el ADN. Así que, bueno, en breve vamos a tener novedades. Sí, grande, la va a pegar más soco. Viene ahí. Sí, nos alegraríamos por Carina, que se merece una victoria después de haber... Hordido el polvo, tanto, Dios mío. Tanto intento. Una y media de la tarde. Calabro, ¿sabe quién tiene muy buena inside information sobre lo de Alina Moyna y Gallardo? ¿Quién? Jessica Bossi. No, nada, no. No, nada que ver con eso. Ahora lo niega, pero yo le digo la que mejor informa... Mirá, mirá cómo. ¿De dónde lo saqué? Mire, no me haga contar de dónde lo saqué. No, jamás revelaremos la fuente. No voy a revelar mi fuente. No, bueno, sí, sí. Bueno, vamos con los números que lo tengo al mormón. Todo al riñón, es una historia que nos apasiona. Igual estamos a muerte con Alina. Usted preguntaré a vos, sí. Le voy a preguntar. Bueno, vamos con los números. Arrancamos como siempre. Puede ponerle un 40% de entusiasmo, diría. Ok, animales, suceso. 1.3, la nata. 1.3 con Alfonso Prat-Gay. No estuvo mal, por lo menos no tenemos el cero adelante. Respiramos aliviados. LPA con Hilda Lizarazu, 1.6. Tampoco está tan mal. Aguante Man Ray. Sí, pero qué antepasada. Aguante Man Ray. Sí, bueno, claro. Hasta yo me di cuenta de que era un poco extemporáneo. Digo hasta yo porque usted sabe que la música no es lo mío. Empieza y termina en Joaquín Sabina. Bien, lo más visto de América. Sí, no se ría la nata, que es mi triste realidad o mi feliz realidad. No sé. Lo más visto de América fue la AM con la conducción ayer de Janine a la Torre, que va a estar reemplazando a Angelito. Tengo entendido que va a ser una semana y media, Jani, o una semana y media larga, y una semana y media, creo que un poco más corta, Pia Shaw. Van a repartirse entre ellas la conducción. Bueno, viajes por las Europas, se fue ahí con Andrea Tawada, van a ser Grecia. Sí, se fue creo que tres semanas, por lo que entendí. Así que sí, hablé con él antes de irse, pero no le quise pedir los detalles del viaje para no escorcharlo, ¿vio? Pero bueno, tampoco está Tawada, así que la conducción la van a repartir entre Janine y Pia. Igual, Janine clavó un 3-3 ayer. Muy bien. Así que numerazo, numerazo, nos encanta. Y qué bueno que no traigan gente de afuera, ¿no? Que los reemplazos de conducción los haga la gente del programa, que es la que conoce el ADN del programa. Sí, a lo Lío Pecoraro. A lo, sí, a lo Lío Pecoraro. Bueno, pobre Lío Pecoraro, cómo lo cagaron. A lo Marcela Tauro, digamos, que es un ejemplo mucho más feliz. La G1-1-1, la G2-1-8. Cuando la G2 está bien, América vio la tarde, está bien, claro. Pero intrusos, y a la tarde, lo segundo más vistos detrás de LAM, con 2.8. A la tarde ayer hizo monotema con la internación de la Tota Santillán. ¿Sabe que yo no entiendo nada de esto? Porque estaba viendo en mi casa y dije, uy, está bien. Obviamente, es una figura del espectáculo, una internación psiquiátrica, una derivación, es tema. Pero digo, uy, qué largo, qué largo, qué largo. Y evidentemente al público le recontrainteresó. Igual cerraron mucho más abajo de lo que... Para mí los tiraron demasiado, porque tienen cuarto de 3.3, pero también tienen cuarto de 1.8. O sea, para mí se zarparon estirando el tema, pero el promedio fue 2.8, lo segundo más visto. Recontraprobado. Yendo al 9, la nata, lo mejor pasó por Bendita, con 4.6, 4.6. Y nuestro programa de cabecera del 9. ¿Cómo anduvo? Flecha Somoro Oculto, 2.2. Muy bien, fue 14. Sí, lo mejor de la tarde del 9, porque después es el show del problema 1.5, el sueño de tu casa propia 0.8. ¡Ay, la pantufla! Una de riesgo, la pantufla. 1.5 para más culosano y todas las tardes, y después levanta con el central de Tele 9 a 3.6. No es fácil medir en la tarde del 9, ¿no? Dios, que no. Lo voy a decir hasta el fin de mis días. ¡Qué cosa increíble! Y Libby, sí. Hay cosas que no puedo soltar, me cuesta, soy incorregible, ¿qué voy a hacer? A la bárbarosa 3.9, nosotros a la mañana 3.4. Los dos ahí, ¿no? Ninguno como que le sobra nada, porque el 3.9 para Telefe no es la gran cosa. No, no. Digamos la verdad, la nata, y esto complica a Ariel. Ariel en su salsa hizo 5.9. Claro, sube dos puntos respecto de su antecesor, y termina con un cuarto de 6.4, pero está muy cerca, socios del espectáculo, con 4.7, ¿no? Estar a un punto, un punto dos, el 13 contra Telefe, y cuando parecía que Ariel se iba a instalar sacándoles tres puntos, la verdad que han construido muy bien Payares y Lusichi, no lo digo por amistad, lo digo porque es lo que me dice la planilla, porque de hecho todos los cuartos de socios son ascendentes, son 3.6 lo que le entregan, 3.7, 4.3, 4.5, 4.3 ahí meten un corte, 5, 5.4, 5.7, o sea, reciben 3.6 y entregan 5.7, es un recontra negocio, corta por los anos 6.5, los 8 escalones 6.3, mire que cerca Guido, que cerca, después baja Laurita 4.8, y Doman ayer no consiguió subir demasiado 4.8, lo que estoy notando el programa de Doman, humilde crítica constructiva, están abusando de los policiales sin tener un experto en policiales, lo digo en serio. Yo creo que es el momento que Barbano, de estos, va a ir, tarifa plana, tarifa plana, no consiguió japana, de ninguna manera. Un asesoramiento. No, pero lo digo en serio. No, eso hay que cobrarlo aparte, ¿verdad? Pero eso va de suyo, por supuesto, pero es muy raro fundar un programa en un determinado, digamos, tema, o en temas, en este caso, vinculados a los policiales, sin tener un experto. Es como si yo le dijera, y hacen espectáculos todo el programa, y usted me dice, ¿y quién está haciendo espectáculo? Nadie. Y no tienen un referente del espectáculo, en este caso sí lo tienen que espampito, pero digo, hacer policiales sin referente en policiales, queda demasiado el peso en la cronista, que hace un gran laburo, un gran laburo, pero falta la base de sustentación del periodista que investiga el tema, que habla con el fiscal, que habla con la policía, que tiene fuentes, que conoce el detalle, quedan rengos ahí. No me gusta cómo están haciendo los policiales en momento de... No, me gusta. La cronista se desangra, es fabulosa, pero... Es la que se cayó en un pozo, pobre en la inundación. deja la vida, deja la vida. Pampito, si estás ahí, escribime así le hacemos destaque, cómo se llama. Pero no, les falta un experto en policiales, desde que se fue Marote, están huérfanos, chicos, no me gusta, y al público tampoco. Bien, Gossip, lo más visto de la producción local de la tarde de NET, con 0.3, así que felicitamos a nuestra adorada Laura Uffal. Están bien los programas de la tarde de NET, están bien hechos, tanto Gossip como las rubias. El de Sacone no me termina de convencer del todo. Lo más visto de la... Qué antigüedad de la televisión abierta, le iba a decir la nata, pero bueno. Sí. En un punto así, a quien no adivina... ¿Y qué fue? Génesis. La Biblia. La Biblia. Ah, Génesis. La Biblia, la nata, la Biblia. Pero se da cuenta. Génesis, el origen de todo. Ayer fue el capítulo del diluvio. ¡Ah! ¡Escaculada! 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 ¡Noel Arca! En Capital no me dio. Sí. Lo bueno que uno no puede decir no me spoilees, el diluvio. Hermoso, no sabe la jirafa, la cebra, no sabe lo que era eso. Eso, pero increíble, ¿cómo no lo van a ver? Claro, 14-1, la nata. No sé si llegaste, ¿llevaste a ver alguna imagen? ¿Pudiste ver alguna imagen? Sí, claro, vi. ¿Los efectos estaban logrados? Sí, 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 sí. Sí, 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 ya voy a revisar eso. No, sí, sí, la tormenta estaba bien. Bien. Sí, estaba bien, las aguas, sí, sí, no, me gustó. Los animales, las parejitas. Las facturas técnicas estuvo bien, no, 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 está bien, está bien, lo hacen bien. Sí, ya contamos que compran la tecnología barata, así que tecnología le sobra. No, me gustó, estuvo bien. Segundo, La Voz Argentina con 14 puntos clavados, tercero, Telefé Noticias con 10.8, cuarto, Los Ocho Escalones, la edición central con 10.2, porque, ¿por qué no fue 10? Casi 10. Porque no lo vio suficiente gente para hacerlo. No, sí, faltaron 10.000 tipos, tienes razón García, faltaron 10.000 tipos, faltaron 10.000 tipos. ¿Dónde estaban? No sé dónde estaban. Sexto, Zuleya con 9.2, séptimo, Soñar Contigo con 8.4, octavo, Nuestro Amor Eterno con 8.2, noveno, Jarshay con 7.2, vio que todas las turcas, vio que todas van al podio, no hay una que quede abajo de los 10, es impactante esto, y décimo, Telenoche con 7, punto uno, ayer estaba muy fuerte el caso del doble crimen, así que tuvo destaque barbano. Lo de Vicente López. Sí, lo de Vicente López, sí, eso era información del día y estuvo muy bien abordado además. Yendo, y tenían el móvil en vivo. Así es. ¿A las news? Así que sí. Yendo a las news, ayer hubo empate de 7 a 12, a 12 de la noche, por supuesto, 7 de la mañana a 12 de la noche, empate entre Ten y La Nación Más, la nata, empate. Yendo a los programas, primero, a quien no adivina. Jonito. Y su más realidad, sí, con 4.9, el pico fue 5.9 a las 20.19. Un guachito. Un guachito, sí, dos guachitos, porque el pico fue en el pase con Feynman. Ah, bueno, dos guachitos. Dos guachitos, 5.9 es un numerazo para señales de noticias, qué envidia. Segundo noticiero de Feynman, con 4.1, tercero, el diario de Leuco y Plágen, la nata de la nación, arrasó en el prime, con 3.8. Cuarto, el bondi de Majulito, con 3.2, muy bien Majulito, que siempre cumple. Quinto, el gato silvestre, con 3.15, podríamos decir, le podríamos dar el 3.2 como Majul. Sexto, el segmento de las 6 de la mañana de TN, con 3.1. Séptimo, solo una vuelta más, con Feynman, con 3 puntos clavados, que también es un súper número. Dos horas. Y de hecho fue el minuto de oro, cosa que no es habitual, porque en general, el minuto de oro de TN está a la mañana, ayer fue a las 20.48, fue 4.2 y fue para Sextman, él dice que lo odiamos, de ninguna manera, esta columna lo banca a muerte. Sí, él piensa que está convencido de que lo odio, no hay que ver, y no sé, qué rara teoría conspirativa. Todos se arman teorías conspirativas. Adoro a Sextman, me encanta su programa, para mí es el mejor programa de TN, la mañana no la puedo ver, reconozco, pero... No está bien, igual no se pelee con todos los otros, digamos, no diga nada. No, pero me gusta, no la mañana no la puedo ver, la mañana es un súper suceso, pero no la puedo ver, porque laburo, ¿qué quiere que haga? Desde que puedo ver para atrás, el programa que más me gusta es el de Sextman. Octavo, todo noticias a las 10 de la mañana con 2.6, noveno desafío 20-22 de C5N con 2.5, y décimo, Pablo Rossi, su hora 17 con 2.4. Para todos los mencionados, la nata aplauso, medalla y beso. Gracias a la gente de Dos Escudos, Juncal 905, Montevideo 1690, y San Benito 1695. Señores, presionado, como siempre por esta empresa, me veo obligado a... Se nota mucho. Hablar con Santiago García. Vamos con las películas. Vamos con las películas. El milagro del Padre Stu. Sí, Father Stu es una película que se estrenó en Estados Unidos y no pasó por los cines en Argentina, con lo cual es un estreno, un directo, un directo a streaming, vamos a llamarle ahora. Quiero decir, es una película de cine, pero no llegó a verse acá. En cines, la estrena HBO Max, ¿sí? Protagonizada por Mark Wahlberg, Mel Gibson, aparece en Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, les digo para los que nacieron hace cinco minutos, es el protagonista de La Naranja Mecánica, un film de 1971. ¡Ay, mire usted! Tampoco grande ya. Tampoco grande. Está viejito, pobre. Yo estoy igual que en el 71. ¿Qué? ¿Jurado en algún programa? No. No, no está de jurado, hace un rol secundario, hace un rol secundario, gracias, Buflé. Bueno, trabaja Mel Gibson, Mark Wahlberg es el protagonista. Está basada en una historia real. Me molestan las películas basadas en una historia real por lo siguiente. Cuando uno ve una película diciendo, qué guión espantoso, viene el guionista, levanta los brazos y te dice, estamos sobre la historia real. Bueno, flaco, pero mentía algo, ordename este guión. La historia de un joven trabajador que sobrevive como boxeador, sueña con ser campeón, pero no tiene el suficiente talento. En momentos de lira con que quiere ir a trabajar a Hollywood y ser actor, una serie de eventos en su vida hacen que descubra la vocación religiosa y por eso el milagro del padre Stu se quiere ordenar como sacerdote, ¿sí? De esa otra religión que se llama catolicismo. No sé que aquí algunos practican. Tiene una serie de vueltas de tuerca que uno diría, esta es la película de la semana, esos telefilms berretas que no van ni para nada ni para adelante. Estamos en una historia real te dicen, bueno, está bien, estamos en una historia real que no me importa. El milagro del padre Stu, Mark Wahlberg, Mel Gibson, es un pelín de ver a Mel Gibson, pero la realidad es que está mal esta película y no pasó por los cines porque tal vez no, por cariño a la gente. Shamsera. Shamsera. Este año, esto lo que digo viene en serio, este año tal vez la película, la mejor película de este año tal vez sea o una de las mejores dos o tres, dos, porque ahí hubo dos películas buenas este año nada más, sea RRR, que es una película de la India que se estrenó directamente en Netflix, que muchos dicen que va a estar nominada al Oscar, que fue un furor total, que la hemos comentado acá, una película espectacular, desaforada, que te devuelve las ganas de ver una película en lugar de ver un guión ilustrado. Entonces, claro, quiero decir, la India hace 150 películas por año, hace cantidades. Obviamente no podemos verlas todas. Mil y pico, mil cien creo. No, no, ¿cuánto dije yo? 150. No, 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 perdón, gracias, la nota, no, no, más de mil películas, más de mil películas por año, no, si fueran 150 las vemos, más de mil películas al año, no, no, no puede verlas todas, y la realidad es que cuando una película de la India es mediocre, tiene el pequeño problema de que además de mediocre dura dos horas 45, que por menos dos horas 45 la gente no se desmoviliza hacia el cine. ¿Qué siente que los estafaron? ¿Y sé qué es esto? Un cortometraje. Es muy divertido cómo la gente va al cine en la India primero porque todos los cines están llenos, todos, siempre, todos, y después la gente le grita a la película, le gritan, aplauden, habla con la tele. ¿Viste cuando las personas ven un partido de fútbol? Bueno, lo mismo, pero cine. Yamchera no es RRR, que insisto, está en Netflix y es lo mejor que van a ver en Netflix aparte, pero tiene, es de este año también, por eso, ese estreno, es una épica también de dos horas y pico, tiene algunos de los ingredientes típicos del cine de la India, incluyendo el concepto masala, es decir, multigénero. Épica, musical, melodrama, humor, un descontrol, un descontrol, sí, todo. Es decir, uno va, uno entra al cine como si entra al shopping, o sea, lo tiene todo, ¿sí? Ahora bien, tiene cosas que están siempre. Una es, y acá está un poco blanda la película en comparación a RRR, que es esa cosa de el sentimiento nacionalista anti-británico. Vieron que la gente se preocupa por las películas que no sean políticas más incorrectas, que no estereotipen a un grupo o a un país, no sé qué, a los de la India no les llegó el memo, ¿sí? Y los británicos son el mal y está perfecto porque son villanos para que uno grite cuando está en la sala, como decía la Nata. Acá el protagonista es alguien que es de un pueblo muy orgulloso, que es engañado por otra persona también de la India y termina todo su pueblo, su comunidad, capturada en un fuerte y convertidos en esclavos. Y el tipo resiste, en esa resistencia se convierte en mártir y 25 años más tarde su hijo hereda ese puesto de rebeldía. El villano sigue vivo y el villano es, yo estaba en mi casa, no estaba en la India, yo le gritaba al villano, el villano era malo, ¿vieron? malo, malo diciendo qué malo que es, se hace, el villano era malo, ¿vieron? malo, malo diciendo qué malo que es, se hace, el que cuando cae el héroe le pega, le sigue pegando, le pega a los nenes, más malo que las arañas. Es muy espectacular la película, no es como la que mencioné antes, es decir, está bien, pero no es una obra maestra como para que uno se lance a esto, pero a los que les gusta el cine de la India, este es un buen ejemplo, esto está en Prime Video, lo que era Amazon Prime Video, está bien, está bien, seguiremos informando. Bien, veo que han hecho una película sobre mí. ¿Cómo llama? El Hombre Perfecto. Y humilde, le faltó el subtítulo. Y humilde. Bien, vamos con la próxima. El Hombre Perfecto. Tengo tantos chistes que me estoy gustando de guardar. Hacelo, hacelo. No los guardes. Se quedó mal por lo que dije. Hola, se encorjó la nata. Tengo un ego increíble. Bueno, candidatéese a algo que ya está lleno. Bueno, El Hombre Perfecto, película alemana dirigida por María Schrader. María Schrader es una actriz alemana de la década del 90, dirigió una película, perdón, protagonizó una película que se llama Nadie Me Quiere, que fue un furor, ¿sí? Gran actriz de los 90. Y tal vez ustedes como realizadora la conozcan porque hizo varias películas pero hizo la miniserie poco ortodoxa. Ah, yo la vi. Furore en pandemia. Furore en pandemia. Furore en pandemia. Linda. Está bien. La dirigió María Schrader, actriz, devenida en directora. Devenida es una palabra que me encanta. Cuenta la historia de, esto es una película alemana por supuesto, una antropóloga, una investigadora que está, acepta participar de una prueba piloto en la cual para una investigación y para escribir algo convivir tres semanas con un robot. Un robot que lo interpreta un actor, es humano, el actor se ve como humano, es todo humano pero obviamente es un robot. Y ella, aunque no cree en todo eso y es cínica, como está sola y le piden el favor de que haga esa prueba, ella cínicamente, y aparte lo pone en ridículo todo el tiempo al robot, lo ridiculiza, trata de estar estas tres semanas. Tiene un poco de humor, tiene un poco de drama pero es inusualmente inteligente para lo que podría haber sido una película tonta de chistes sobre robots. Y se plantea el tema de la soledad, del amor, del afecto, de las relaciones. Quiero decir, el robot es perfecto, el robot tiene un algoritmo que se va actualizando, entonces le prepara el desayuno que quiere, hace todo lo que ella quiere, entonces a medida que eso va avanzando y la pregunta es, ¿realmente queremos a alguien que sepa todo sobre nosotros y haga exactamente lo que queremos siempre y si queremos otra cosa y si queremos pelear está bien, está muy por encima de una promesa que podría haber terminado en cualquier lado, para envidio, el hombre perfecto, la biografía de Jorge Lanata. El sistema Keops. El sistema Keops. Esto está dirigido por... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. No sé prejuicioso. Es si hace ficción. Con Rodrigo Noya, ¿creció Rodrigo Noya? Sí, creció pero sigue usando anteojos. Ok. Sí. Bueno, no es que tenga nada de mal. No, yo cuando era chica no usaba. Bueno, entonces no es como bufle. Tampoco era Rodrigo Noya cuando era chico, o sí, porque viste que... No, acá no juzgamos. No. Si sos Rodrigo, si te autopercibís, Cecilia después es Rodrigo. Bueno, basta. Hable de la película. Y bueno, usted me pone nervioso. Me desvío. Hola. El sistema Keops está dirigida por Nicolás Goldberg, que es el que dirigió una película de ciencia ficción que se llamaba Fase 7, que era realmente muy buena. También con Daniel Hendler. Daniel Hendler está trabajando mucho. Yo a veces hace películas espantosas, otras veces buenas. Lo aprobamos porque cuando tiene que hacer las cosas bien, las hace. El protagonista, los dos protagonistas, Daniel Hendler y mi amigo Alan Zabak, digo amigo porque es una persona de bien, son como una especie de Terence Hill y Bud Spencer, dijo alguien. O sea, son personas que se dedicaban al cine, pero han fracasado. Son dos atorrantes, dos vagos, no quieren hacer nada. Están todo el tiempo en su casa. Uno sueña con hacer una gran película, el otro sueña con no hacer nada directamente. Está tirado en la casa. Hasta que se cruza con este sistema KEOPS que por curiosidad se mete en internet y termina enredado en una especie de red del cual saben todo sobre él. Lo empiezan a espiar y lo empiezan a extorsionar y lo empiezan a perseguir y ya no sabe cómo salir y se mete en una historia policial ambientada en el barrio de Belgrano. Está, esto lo digo en serio, está inusualmente bien utilizada la locación. ¿Vieron que las piedras argentinas transcurren una calle por acá, otra por acá? El barrio se entiende, es un barrio que se ve perfecto, cada lugar de Belgrano está bien utilizado para que funcione dentro de la trama. Tiene humor, tiene mucha violencia, tiene escenas totalmente delirantes, los actores están bien, trabaja, hace un papel, lo puse en la fecha técnica y hay que delatarlo porque si bien tarda en saberse, es muy importante que la gente... ¿Está Marlon Lamote? Sí, está Esteban Lamote. Entonces nos gusta. A Esteban Lamote que hemos aprendido a quererlo. Sí. Así como es. A pesar de... Sí. Así, no, el día que se hizo el mismo el chiste de que era de madera, ya está, listo. Sí. Bien. No, 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 de madera. El sistema Keops está en Netflix, me gustó. Bueno, un crimen argentino. ¿Fue al cine a ver a Grandinetti? Un crimen argentino. Ah, fue al cine. Basada en la novela de Reinaldo Siete Cases, a quien no conozco como escritor, sí como periodista, lo cual me hace evitar querer conocerlo como escritor, trabaja Darío Grandinetti. Darío Grandinetti es a García lo que tiene a Laura Uff. Sí. Pero no es el... Sí, hace un papel muy importante igual. También trabaja Rita Cortés, Hay un chiste en una película, en la película Viudas con mi amiga Graciela Borges y Rita Cortés, hay un momento que Borges se enoja y le dice, si tuvieras cuello te arrocaría. Me acordé de ese chiste. Se aplica tetástame, si quieren, le decía, Nicolás Franchelli y Matías Mayer transcurre en 1980, tiene un problema la película de inicio, arranca con el infame discurso del dictador Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos, todos lo conocemos, ¿no? Quiero decir, cuando empieza así, uno dice, esta es una historia sobre desaparecidos y es la historia de un hombre de negocio, también está inspirado en un hecho real, un hombre de negocio llamado Gabriel Samit que desaparece misteriosamente y que no se sabe si es un secuestro, si se fugó, si lo mataron y estos dos secretarios del juzgado empiezan a investigar. Quiero decir, el comienzo de la película nos hace pensar inevitablemente que es una historia sobre militares desapareciendo gente durante la dictadura. Después la película va en otra dirección, pero quiero decir, es hasta medio contraproducente sugerir que los militares están desapareciendo gente para que después la trama de la vida te lleve a que no. ¿Qué significa entonces? Que las desapariciones en realidad tenían otro móvil que no era el político. Complicado. Se mete en algunos problemas la trama. El guión es realmente horrible porque tiene una... No le diga eso a Siete Cases. No, no. Siete Cases no hizo el guión. Hizo la novela que no vais a leer jamás después de ver esto. En paralelo está la historia de los policías que investigan junto con los secretarios del juzgado. Los policías son de la pesada, totalmente estereotipados por supuesto. Y por supuesto aunque no viene al caso la película tiene una escena de tortura bien explícita que hacía mucho tiempo que no. Como si estuviéramos en la década del 80 cuando había que exorcizar eso en el cine argentino no quedaba otra. Era como casi... Era evitable. Pero quiero decir se entendía que hubiera una necesidad. Había que mostrar. Acá ya no hay una necesidad y es gratuito para la trama. Es muy contradictoria en ese aspecto y Darío Grandinetti hace de el sospechoso principal aparentemente un genio. Hay dos clases de Grandinetti. El Grandinetti inexpresivo y apagado que es el que conocemos tradicionalmente y el que interpreta a personas famosas como el Papa Francisco el tirano profu etcétera. Entonces preferimos al inexpresivo está claro por supuesto está mal en la película pero el problema es de guión y no de él o sea hoy quiero decir no lo voy a llevar ante la justicia Grandinetti con esta película y el final es realmente anticlimático uno piensa que se viene una trama policial con unas revelaciones increíbles no hay ninguna revelación señores a la mitad se sabe todo una cagada la película no no está mal no es una cagada no utilices esa para tenga respeto todas las películas están hechas con amor aunque algunas sean una cagada esto donde lo dan en cine esto lo dan en cine ayer fui a ver pagué la entrada y me fui a ver esta película porque existe una voluptuosidad inadjetivable en el hecho de comprobar decía Pizarnik y firma no no Jordan Peeley es uno de los directores más valorados de los últimos años dirigió Uye y dirigió Nosotros dos películas de terror muy importantes ¿Esta es de terror? tranquilo déjeme son oraciones que se van no me haga ilusionarla se van enganchando a las oraciones hasta que llegamos al punto le decía entonces Uye fue una película que se estrenó sin aspiraciones de prestigio fue un éxito de taquilla y terminó ganando el Oscar a mejor guión quiero decir este es el director de Knop cuenta la historia cuenta varias historias pero son una familia de entrenadores de caballos para cine y televisión las cosas no han ido bien en el negocio están en su medio del rancho tienen que vender sus caballos porque no le está yendo bien cerca de donde viven ellos hay una especie de atracción para turistas de cowboys también el que dirige la atracción para cowboys es un coreano y los entrenadores de caballos son negros podría ser anecdótico pero hay una cosa de representación de las minorías dentro de este ámbito un cowboy coreano exactamente como usted lo acaba de describir que es el chico de The Walking Dead por cierto Steven Yeun la película promete ser de terror tarda se tarda se tarda una hora para llegar al primer punto al primer punto al primer bebedero digamos porque tarda y tarda creo que Jordan Peeley ya se creyó que es un gran director y ahora a veces pasa que se vuelven autoconscientes quiero decir sus primeras dos películas eran espectaculares con vueltas de tuerca y metían miedo acá es más ciencia ficción y tiene tantas pretensiones al mismo tiempo o sea quiso ir por más y logró menos Jordan Peeley con su película Noop se estrenó en cines a mí me decepcionó mucho es un director que me gusta pero bueno va dos a uno por ahora veremos la próxima si empata o si se recupera y eso fue todo por hoy le mando un saludo a todos los que me conocen a Jorge Lanata también conocido como el hombre perfecto y a Tini y a Uffal y a Panini hoy estuvo y a Facundo no hoy estuvo un poco arbitrario si así así me gustó habló habló de sí mismo en tercera persona en lo que hace García a veces lo que García hace perfecto increíble perfecto you're the perfect man ay Dios que día que what day Santiago Jason García un minuto después de las dos de la tarde señores momento en el que decimos ¿qué? ¿qué? ¡chao!